Hola, soy Ricardo Vicentz, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica y hoy quiero hablar sobre un concepto filosófico que me parece de gran importancia, que es la visión biocéntrica de la realidad no fragmentada. Un científico llamado Heisenberg de la física cuántica afirmaba las definiciones de los objetos no debieran ser por lo que el objeto constituye en sí, sino por las correlaciones de éste con todo lo que presenta el entorno, porque en la práctica está influenciado cuánticamente por todo. La visión lineal cartesiana observa el universo como una sucesión de causa y efecto parecido a las bolas de billar, donde el impacto sobre una produce a continuación el impacto sobre la otra y así sucesivamente. Un evento produce otro evento. La visión holística no ve la realidad como bolas de billar, sino como olas en el mar. Las cosas no ocurren de forma sucesiva, sino simultáneamente no son bolas de billar rebotando unas con otras, produciendo linealmente causa y efecto, sino una danza de olas en el mar. Imaginemos el evento en que una cabra se come el fruto del espino. Se come el fruto, luego defeca y con ello planta una semilla que germina. Esa es la visión causa-efecto, fragmentada en partes que hacen una historia. En la nueva visión lo veríamos así. La cabra se come el fruto y simultáneamente hay otra que la está desficando, plantando y a la vez hay una semilla del mismo fruto que está germinando. Todo está ocurriendo como un presente en movimiento, simultáneamente. Cuando el fruto está afuera decimos es un fruto, no es la cabra. Cuando está siendo digerido decimos es la cabra. En verdad todo forma una unidad funcional, el fruto, la tierra, el sol, el agua, la cabra, etc. Un solo cuerpo vivo. La cabra es parte del fruto como el fruto es parte de la cabra. También lo es la tierra donde se planta la semilla. La tierra y la semilla forman una unidad viva. Mientras haya, aunque sea solo una semilla viva en el universo, todo forma una unidad viva. Todo el universo es necesario para que exista una semilla, es parte de la semilla. El universo está vivo. Cuando el aire está afuera decimos el aire. Cuando lo inspiro digo yo o parte de mí. El aire es igualmente funcional cuando está afuera como cuando está adentro. Más aún, un árbol que se encuentra en cualquier lugar del planeta tiene una relación de interdependencia conmigo en el intercambio gaseoso de oxígeno y anidrio carbónico. Esta misma relación existe entre el árbol y el aire. El árbol es así una extensión de nosotros mismos, así como nosotros lo somos del árbol. La existencia es entonces un gran océano que se expresa a través del movimiento de sus olas, las que obviamente están conectadas entre sí. Y sería absurdo decir que la humedad atmosférica no está unida a los océanos y que nuestra propia humedad y líquidos orgánicos están desvinculados de la humedad atmosférica y del agua de los ríos que desembocan en los océanos. Nuestra visión individualista desvinculada de la naturaleza y fragmentaria de la realidad no nos permite identificar la naturaleza como parte de nosotros mismos o que nosotros somos una de las expresiones del concierto natural. El sol y las estrellas, el mar y la tierra, soy yo. Karl Marx afirma que el hombre viva de la naturaleza significa que la naturaleza es su cuerpo con el que tiene que relacionarse continuamente para no morir. La relación de la vida física y espiritual del hombre con la naturaleza significa simplemente que la naturaleza esté vinculada a sí misma, pues el hombre es parte de ella. Realidad es una función de la interacción del individuo con su medio. No se puede definir aisladamente de la función y de la relación. La misma relación que existe entre las células y un cuerpo es la que existe entre un individuo con la especie, las especies y todo el universo. La visión biocéntrica considera al planeta como parte de la existencia del individuo. La salud del individuo es igual a la salud de la tierra. La destrucción de la naturaleza destruye al ser humano.